Te voy a contar la historia de una dama Ella es conocida en el mundo por su fama Raperos de la... Te voy a contar la historia de una dama Ella es conocida en el mundo por su fama Su objetivo es dominar al hombre y destruirlo Y que pierda el dominio propio de sí mismo Algunos sufren por ella en sus lindas mansiones Y otros sufren en la esquina de sus poblaciones No respeta religiones ni sus posiciones Está en el parlamento y en todas las naciones En la clase alta ya se mueve con decencia Porque el dinero tapa la vile con convicencia En la clase baja ya se muestra como es Porque este es el cimiento donde ella pone sus pies Y filtrándose en hogares humildes y decentes Donde nuestros hijos por ella se vuelven delincuentes Algunos la probaron y de ella se enamoraron Y cuando no la tuvieron por ella se suicidaron Pero dueñas de casa que con ella transaron Que al toque de la puerta ya la cargan en sus manos Si Dios no está mirando, ¿por qué hacemos lo malo? Matando a largo plazo nuestro propio problema Cuando camino por las calles veo niñas destruidas Que venden su cuerpo por lados sin ser tira Yo no estoy juzgando, tampoco criticando Solo estoy rapeando lo que hoy día está pasando Si ya te diste cuenta de quién te estoy hablando De la señora droga que a mi gente está matando Y la que está rankeando Desde que uno nace en la ambiciosa y asesina asquerosa Tiene varios disfraces y la primera es gratis A mi se progresó por el tubo de un lápiz La sensación es buena y también es excitante Pero cuando se te acaba se te apaga el semblante Póngale palante a lo que el chino está cantando Si ves a quien caído ve y cubrelo con tu manto Y que gran espanto ver una madre llorando Porque su hijo es un adicto y la noche lo anda buscando Y muchas mamitas siguen a sus clamando Pa' que el hijo despierta y Dios se vaya humillando Es el arma letal que destruye la familia Papito tengo hambre no te fundas en la esquina Es el arma letal que destruye las familias Mamita tengo hambre no te fundas en la esquina Mamita me está llorando Porque la droga me está matando Mamita me está llorando Porque la droga me está matando Mamita me está llorando Porque la pasta me está acabando Es una sentencia más para mi vida ¿Y qué me importa a mí si yo no encuentro la salida? Todos me critican, todos me condenan Y vago por las calles como un arma en pena Y me pregunto con un dolor profundo ¿A qué me habrán traído a sufrir a este mundo? ¿Por qué? Cuando yo nací Mis padres no quisieron hacerse cargo de mí Yo soy lo que me tuvo a mí en la aflicción Pagaba por la calle de mi población Si no estoy en una esquina será un callejón Toda la gente me critica por mi condición Maldita droga me está matando Poco a poco tú la vida me la estás quitando Maldita droga me está matando Poco a poco tú la vida me la estás quitando Y dice como quisiera dejarla Pero no puedo Yo siento que mi alma se quema en el fuego Oh Jesús, recíbeme en tu seno Cura mi dolor y sácame este veneno Son como las tres de la madrugada Me miro al espejo y mi cara está demagrada Mi boca con la vida la pata va a ser reventada Así es mi vida Yo siento un dolor en mi corazón Mi alma no puede avanzar Lágrimas corren por mi cara Mi adicción dime que la para Yo siento un dolor en mi corazón Y mi alma no puede avanzar Solo tú, Jesucristo, me puedes ayudar Maldita droga que me mataste Mi pasado tú me lo marcaste Maldita droga que me mataste Gracias a Jesucristo tú me liberaste Maldita droga que me engañaste A un abismo tú me mandaste Gracias a Jesucristo tú me libertaste Oración llave del cielo en beneficio de mi alma Si tú cargas pesada Jesús te ayuda a llevarlas Son las oraciones las que rompen los males Dios siempre nos escucha y en su mano nos ampare Son las oraciones dulces peticiones Doblando las rodillas salen las aflicciones